Hola amigos, buenos días. Este es el típico vídeo que pensé que en mi vida, en mi vida, la verdad, podría llegar a hacer. Que nunca me imaginé que podíamos tener una noticia como la que os voy a contar en este vídeo. Es impresionante, honestamente es impresionante. Y además nos hemos adelantado a los médicos. Tenemos el medicamento antes que los médicos. Algo ya que, bueno, para un veterinario es mucho un chapó. Y la noticia es muy sencilla. Ya hay un tratamiento efectivo contra el cáncer más común de los perros. Y el cáncer más común de los perros, ¿cuál es? El mastocitoma o cáncer de piel. Los famosos bultos que aparecen en la piel, esos bultos que bailan, que aparecen en cualquier lado, que son difíciles de tratar. En este vídeo os voy a contar, pues, en qué consisten los mastocitomas. Los refrescaremos muy rápidamente y luego os voy a contar lo que para mí es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Os vais a quedar de verdad anonadados. Y espero que además pronto este medicamento salte y tenga la misma efectividad en humanos. Lo desconozco si la tiene. Pero en el caso de los perros, cura el cáncer en muy pocos días. Sin quimioterapia y sin cirugía. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os lo cuento. El mastocitoma es el cáncer más común de los perros. Supone casi entre el 15 y el 20 y tantos, el 21 o 22 por ciento del total de los cánceres que pueden afectar a un perro. La mayoría, en la mayoría de los casos, en el 50 por ciento de los casos, el 50 por ciento de los pacientes, y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, se van a dar casi en exclusiva en las razas Boxer y Boston Terrier. El otro 50 por ciento en las razas que os pongo en este listado. Como podéis ver, son muchos animales, pero restringido básicamente a un grupo de razas de perros, que por desgracia son muy comunes. Es decir, el mastocitoma es algo que se ve todos los días, todos los días. Mi perro tiene un bulto, mi perro tiene aquí algo, le ha salido algo. Hay que hacer, evidentemente, un diagnóstico diferencial, básicamente, frente a los adipomas, es decir, los bultos de grasa y frente a las verrugas, dos patologías que hasta la fecha, que son, bueno, hasta la fecha, que siempre han sido apatógenas, que se coge, se opera, se quita y ya está. Y hay que diferenciarlas de eso, porque si no lo diferenciabas y no tratabas bien, el mastocitoma tenía, en la gran mayoría de casos, por no decir en todos, una evolución trágica, una evolución mortal. ¿Y cómo se manifiestan los mastocitomas? ¿Qué síntomas se ven cuando un perro tiene un mastocitoma? Pues básicamente ves desde un simple bulto en la piel, que hay que diferenciarlo de un linfoma, un linfoma es un tumor de ganglios linfáticos, esto es un tumor de células más epiteliales, de células más superficiales de la piel, esto hay que diferenciarlo, se ve alrededor del mastocitoma, alrededor del bulto, un poquito de inflamación, puede haber o no pérdida de pelo en el bulto que aparece, digamos en el macrograno que se ve ahí, que claro, también se puede confundir con un grano, pero bueno, ya cuando lo palpas nota que es tejido duro y que no hay líquido, en la mayoría de casos no hay líquido en el interior, no hay un absceso. Pueden también aparecer otros síntomas como vómito, diarrea, síntomas más inespecíficos, pues en función básicamente de la localización, donde esté el mastocitoma. El problema que solían tener, o que suele acudir mucho la gente a la clínica, es que es un tipo de tumor que cuando se presenta, de un día a otro puede incrementar mucho de tamaño, y esto claro, cuando lo ves, dices, bueno, si ayer el perro no tenía un grano y hoy tiene aquí este pedazo de bulto, crecen muy rápido, crecen a veces, llevan un tiempo que no se ve, pero de golpe un día a otro, pues tiene un crecimiento muy elevado. Esto está relacionado con la secreción de una serie de sustancias, sobre todo de histamina, que provocan inflamación y provocan el incremento del bulto, del tamaño del, digamos, de la bolsa, del bulto que tiene ahí formado. Y hasta la fecha, pues, ¿cómo se hacía el tratamiento? Pues el tratamiento se hacía básicamente con cirugía, porque tenías que estirparlo completamente, quitar el mastocitoma, y, lógicamente, pues dando una quimioterapia. Es decir, un medicamento que, por si te habías dejado células cancerosas, que esas células por migración no fuesen a otros órganos, que no hubiese la famosa metástasis del cáncer y que nos apareciese luego un cáncer en otra zona del cuerpo. Esto era muy importante. Pero eso ha cambiado. Eso, afortunadamente, ha cambiado. Y es ahora cuando os voy a contar lo que yo considero que es uno de los pasos más importantes, casi sin duda, de lo que llevamos del siglo XXI. Estamos en el XXI, ¿sí? En cuanto a la veterinaria. Y creo que en breve lo será también en humana, de verdad. El medicamento que se ha desarrollado para el mastocitoma del perro es un medicamento conocido con el nombre de Estelfonta. Vaya nombrecito, ¿verdad? Pues yo la verdad es que a veces alucino. Lo más curioso de este medicamento es su principio activo, el tiglato de tigilanol, que es un producto que se aisló originalmente a partir de un árbol, es un principio natural, esto es muy curioso, de las selvas de Australia. Además, por lo visto, de un grupo de árboles que estaba en vías de extinción. De ahí la importancia de conservar más de lo que parece el medio ambiente, que yo siempre lo he dicho, es la botica para muchos remedios y para muchos medicamentos que funcionan muy bien. Y a partir de ahí se ha obtenido una sustancia que lo que se hace es directamente pinchas el tumor y el tumor desaparece, se reabsorbe. Tiene una eficacia que ronda, en el peor de los casos, se queda en un 73% y hasta el 93-94%. Es decir, pinchas el producto y el cáncer, poco a poco, se ve ya en horas, va reduciendo su tamaño y su tamaño hasta que desaparece. Queda un huequito en la piel que poco a poco se va cerrando también. El producto se ha visto que no hay recidivas, es decir, esto cuando se hace un estudio se va observando la evolución de que no vuelve a haber un cáncer hasta 84 días después. Para que entendáis un poco mejor el funcionamiento de este medicamento os pongo aquí arriba un vídeo, que no es mío, evidentemente, que es de la empresa que fabrica este medicamento donde podéis ver el principio de acción y cómo actúa y cómo deja la piel en el perro afectado por el cáncer. ¿Y qué precauciones se deben tener con este medicamento? Pues más que precauciones o contraindicaciones hay que decir que el medicamento ya no es aconsejable utilizarlo cuando el perro tiene metástasis, es decir, que cuando el cáncer se ha expandido a diferentes zonas. También otra precaución, no debe aplicarse en tumores que están rotos, es decir, que el clásico mastocitoma, que a lo mejor el perro se lo ha rasgado, se lo ha mordido y está abierto, en ese momento hay que esperar porque ahí no se puede utilizar. Y bueno, pensar también, esto ya lo tiene que saber vuestro veterinario, porque ya es un producto que ya lleva una comercialización de unos meses, que es un producto abrasivo, es decir, que hay que tener cuidado, que irrita más que abrasivo, que es irritante frente a las mucosas, es decir, que si es un mastocitoma, que a lo mejor está muy cerca del ojo, se tiene que aplicar con tremendo cuidado, hay que ir con muchísimo cuidado en esas zonas. Y creo que, bueno, esto os lo tengo que contar, porque es un paso adelante muy importante en la veterinaria, que tardará más o menos en aplicarse en humana, pero que posiblemente tenga el mismo efecto, y que, bueno, que es un producto, aunque sea un medicamento, no deja de ser un producto natural, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho, chao.